El Ministerio de Salud de Ecuador confirmó el primer caso de COVID-19 en una paciente que ingresó al país el 14 de febrero proveniente de España, aunque no presentó síntomas iniciales. Las medidas no impidieron que el virus ingrese y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Se trata de un caso importado, una ciudadana ecuatoriana que reside en España, que ingresó a nuestro país el 14 de febrero sin sintomatología. La ministra de Salud, Catalina Andra Muño, indicó en rueda de prensa que la paciente se encuentra en terapia intensiva en uno de los hospitales designados a tratar a las personas que presenten esa enfermedad. Con ello, en Latinoamérica ya se tienen casos en Brasil, México y ahora Ecuador, días después de que la Organización Mundial de la Salud advirtió que la región debía prepararse para la llegada del coronavirus.